Hola morritas, bienvenidos una vez más a este su canal, Chelita Gil Vlogs, les doy la más cordial bienvenida, espero que todos estén bien. Hoy les traigo el video de la decoración de la entrada de mi casa o recibidor, como le digo yo. Esto de la decoración de otoño me trae pero encantada, así que me quedé picada con lo de la sala y todo eso, y dije no, ahora voy a decorar la entrada de la casa, voy a decorar la cocina, voy a decorar el comedor, pero voy muy lenta como siempre, pero lo estoy disfrutando mucho, espero que a ustedes les esté gustando, pues bueno, nomás llevo el de la sala y unas compritas y eso, este va a ser mi segundo video, espero que les guste, y los invito a que se queden y comenzamos. ¡Vámonos! Y pues bueno mis muchachos, así es como se ve aquí la entrada de mi casa, ahorita van a ver un poquito revueltas las cosas porque quité adornos que tenía y ahorita me tengo que poner a limpiar porque anduve aquí manipulando unas florecitas que tenía y soltaron mucho cochinerito y polvo y todo, así es que me tengo que poner a limpiar. Bueno, pues esta es la entrada, la entrada de mi casa, acá tengo el mueblecito que les mostré en el otro video, tengo estas otras mesitas acá enfrente y pues vamos a ver qué podemos hacer por este espacio. Esta es la entrada, como les digo, para acá se ve la sala, disculpen que ahí tengo el aro de luz y el tripié, pero pues lo vamos a ocupar ahorita. Acá está la sala, quiero mostrarles algo rapidito aquí en la sala. Una suscriptora, ahorita lo hice, una suscriptora me dio la idea de por qué no le quito, que si por qué no quitaba un cojín de los grandotes del respaldo del sillón. Me pareció... Una buena idea, cosa que no se me había ocurrido, puesto que no sé en dónde voy a guardar el cojín que quité, pero me encantó como se ve. Así que muchas gracias, muchas gracias a la personita que me dio la idea, me encantó. Se lo agradezco mucho. Acá tengo el cojín, miren, ahorita voy a ir a guardarlo, a ver en dónde. Y pues bueno, de acá de la sala se ve así la entrada de la casa. Así que pues vamos, acompáñenme a ver qué es lo que podemos hacer por este pequeño espacio. Pues bueno mis muchachas, ¿qué tal? Y así empezamos colgando este medallón que compré en el ROSC, no sé si recuerdan el hole que hice. Ahí les mostré. ¡Ay, donde dejé las tijeras! En el hole, en uno de los holes que hice, les mostré el medallón este que compré. Y lo vamos a poner aquí, ¿ok? Vamos a elegir sin ningún clavo. Yo creo que no necesitamos uno tan grande porque no es pesa. Hay glitter por todos lados. Lo voy a poner ni muy arriba ni muy abajo. Esta casa parece que jugamos al tiro al blanco en las paredes. Saben que aquí, en Estados Unidos, las casas son de cartón. Uy, vamos a atinar el hole ahora. Ahí quedó. ¡Ay, está súper bonito! ¡Me encanta! Ok, vamos a decorar aquí esta área. Vamos a poner esta linterna, creo que se le llama. Le estoy colocando esta vela que es de mentira. Voy a ponerle esta. Y nomás le vamos a dar como un toquecito aquí, así, con algo de otoño. Esto es de lo que compré en la tienda de 99, no sé si recuerden. Vamos a enrollarlo aquí, a ver qué tal se ve. Ya lo había puesto, nomás que como que se lo quité para, para checarle bien. Yo creo que como que así. Y le vamos a poner, algo así, algo así más o menos, que se vea. A ver, para poder abrirlo, voy a batallar, así que lo vamos a poner como para este lado. Y nos vemos. Algo así. Voy a prender la chimenea para que vean qué curiosa está. Y es calefacción también, ¿eh? Todos estos botones tienen para que aviente aire caliente por aquí abajo. Esta la compré en la segunda. Bueno, mi Amor's me la compró en la segunda y esta, miren, es divina. La vamos a dejar así prendida. Ok, vamos a empezar con esta área a ver qué tal nos queda. Ok, muchachos, lo único que vamos a ocupar aquí va a ser esta base. La voy a poner como aquí más o menos. Bueno, y voy a colocar la linterna esta aquí y alrededor le voy a poner esta guirnalda de hojas otoñales que compré en la tienda del dólar. La voy a desbaratar para irla manipulando un poquito las hojitas y que quede por atrás las puntas. Como algo así, más o menos. Voy a colocar también este búho o lechuza, no sé cómo lo conozcan ustedes. Es todo lo que va a ir ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren muchachos, vamos a hacer algo súper improvisado, vamos a hacer un arreglito, así súper rapidito, en esta base, esta base me la dio mi mamá, y pues, ni para qué les digo, verdad, es de la segunda, así que vamos a ponerle estas ramitas, a mí me encanta este tipo de florecita, yo le llamo nubecita, no sé cómo se le llame, pero se me hace que le da mucho, mucha vista a un arreglo, algo así, miren, ya los acomodé un poquito mejor, así que se pierda lo anaranjadito con lo blanco, y así, ok, entonces este lo vamos a colocar aquí en esta parte este de aquí, así, vamos a poner también, esta, no sé si la recuerdan también del house de Ross, yo lo tengo aquí este en la entrada, porque aquí ponemos las llaves, cuando llegamos, así que se lo vamos a colocar aquí, vamos a poner este letrerito, que compré en la 99, también ya se los había enseñado, vamos a colocar aquí, y voy a poner este otro búho, en esta parte de aquí, y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les pido. Gracias.